Hoy Jesús hace tres cosas. Una se pone en camino. Jesús es un fiel caminante en medio de nuestra historia personal. Él decide ponerse en camino siempre con nosotros. Y más cuando la cosa se pone en cuesta abajo. Cuando nos gana la tristeza, el desánimo, las preocupaciones. Él ahí se pone en camino con nosotros aún más. También otra cosa es que se pone en diálogo con nosotros en ese caminar. Es un Dios que nos pregunta ¿de qué venías hablando en el camino? Y así entala una conversación con nosotros constante. Constantemente quiere saber qué es lo que guardamos en nuestro interior. Es un Dios que cree que hablando, que pudiendo poner en palabras lo que nos va pasando. Es también un modo de sanar. Y también es un Dios que está. Un Dios que es camino, que es diálogo y es un Dios que está. Que decide permanecer, que nos abraza siempre. Y lo hace concreto. En personas, en situaciones. En una flor, en el calorcito del sol. Él siempre está. Si quieres te acompaño en el camino Y en el camino vamos conversando Y al conversar, tus hombros se descargan Descargas pues, tu peso voy llevando Pues pesa el peso de tu desencanto Y es tu resignación aún más pesada Pero te sostendré Pues ya sostuve La cruz de toda cruz En mis espaldas Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Me duele que te alejes de los tuyos Y el creciente dolor de tu aislamiento Pero toda mi pasión Es ver reunidos A los hijos de Dios Que andan dispersos Partir juntos el pan en nuestra mesa Descifra quienes somos Y seremos La pascua nos inrumpe Amor de amores Lo más vivo venciendo Lo más muerto Por fin sabrás Sabrás quién sos Sabrás quién eres Mientras despiertas del antiguo sueño Y entenderás que fiel a sus promesas El Dios que prometió El Dios que prometió Ser compañero Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Si quieres hoy me quedaré contigo